...calle como tan, que ya ni transita para acá, cuando hay que se cae uno enfermo, hay que se caerlo en litera. El síndico nunca ha mandado un aparato aquí. Después que el síndico, este síndico que está, no ha mandado un aparato nunca aquí a Villapolín a pasarle un gredo. Bueno, usted está viendo la muestra del barrio Villapolín que se ha dado por terminado, que ni los motores caben. Se pone uno malo, vea que subió en litera. ¿Qué es lo que está pasando? Que queremos calle, porque si no nos tensionan con la calle, vamos a hacer una huelga, que después que no se quede, que ya estamos ya cansados de tener todo hoy. Le han echado calle a todos los hijos, entonces, para el día atrás, no, mira, que vivamos personas también, nosotros somos personas, una comunidad. Y mire, tengamos muchos niños, mire la muestra de los niños chiquitos. Si un niño de esos se enferma, ¿cómo lo van a sacar de aquí? Mire la muestra para allá, ¿cómo es que no vive? Dese cuenta, todo eso para allá tiene contenedor, aunque no den pasera. Pero no, aquí todo lo que llega, este pedacito es de gusto. Mire las condiciones que estamos viviendo. Si se pone uno malo, ni un vehículo puede abocar uno, vea que subió en litera aquí arriba, cargado para poderlo llevar al médico. Y vea la muestra, vea, ni asfalto, ni nada, vea, que ni los motores, que hasta yo me caí ayer en un motórico llevándolo a un cachito a la escuela, de ir al balón, quería ir a un motórico. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Calle, salen, contenas y calle. Y si no, si no nos ayudan, vamos para la calle, vamos a hacer una huelga. ¡Queremos calle! ¡Queremos cantar la calle!